¿Qué es el campo de la ciudad de Guadalajara? Ah, porque estaba uno muy pobre, no había trabajo, no había carretero, no había nada. Andaban puros burros, andaba de un pueblo a otro. No había carretero de tiempo. No, pues yo trabajé en muchos jales, yo trabajé al otro lado, en el betabel, en el lechuga, en el pollo, en todo eso, en la pananoria, en la sandía, en el melón. Andaba trabajando allí, en la cebolla, en la uva, y en las limpias, en el desaje de los melones, en el tomate, y aquí también, y en el obregón, y allá en los mochis, en todo el andado. Ah, pues como le dije, pues agarré el tren allí en Guadalajara, y de Guadalajara llegaba Benjamín Gil, y de Benjamín Gil, no sé, para Sentana, y de Sentana, me vine a Peñasco, y de Peñasco, de Peñasco, allí un trencito que iba de aquí de Mexicali, que le hicieron la burra, y entonces me vine a llevar a Mexicali. No, pues ahí, allí dormía en el río, y luego de allí, iba con los que traeban leña, tomaban po' la leña la gente, con los troques, y luego ya de allí me fui pa' Enojido, y allá en Enojido estuve trabajando allí. Por primera, ese cuarto de la esquina, y luego, después hice otro payado, y luego, después hice otro payado, el cuarto de la esquina, pero ese ya fue el 56, 57, y de frente al calimax, todo eso era puro estudiado. Yo allí iba a juntar, en las tardes, yo iba a estar trabajando, porque cuando venía, pues de acá que venía, había cosas así juntadas, y las alas las juntaba. Y yo tenía que ir a trabajar, y lo mismo. Pero ese ya fue el 56, 57. Ahorita, pues ahorita, ahorita yo, por ahí voy con los conocidos que me conocen, y me dan alguna chambita así, y saco por comer. A veces vienen y quieren pegar una puerta, una ventana, y ya llevamos ladrillos, y les cobro los ladrillos, y les cobro la pegada, y las manos de obra, pues, para comer. Y, ¿qué es? La cocina. Pues pues, yo ponía más mujer en el bote, y ya está. Pues se llega a comer todo. Ahí en una cazuela, pues, allí guiso, y en una boya, cosas también. Y he hecho tortillas también, de harina. Que soy topo, que no es casa, y habitación, que es un topo. Ay, querían lo que quiero, pues. Ah, yo nunca, en el calor, todo el tiempo me la iba así. Antes hacía mucho calor aquí, aquí, y al otro lado también. Ahí andábamos por Arizona, y por lá, y todo eso es un calorón que hacía. Es una chambita muy lago. Como ahorita, una chambita no me tengo allá, en la Santa Teresa, le ponen hasta... Es una alberquita, ponerlas, pedala. Ya, son piezas de frontera, porque tienen que pegar. Ya, pues yo tengo, yo ando a 90. Lo más que, lo más que como yo, cuando nací, no estoy registrado ni nada. Entonces, un hermano mío que se murió, mi papá me dejó así, con el nombre de mi hermano. Ahora, cuando ocupo papeles, le mando a pedir el nombre de mi hermano, pero él era más chiquillo. Yo, yo estoy ya más nuevo. Mi hermanito andaba en 85 años, pero yo era mayor que él. Pues todo está todo... Oye, el pueblito está todo quemado, todo está... Nunca he tenido familia, yo. Por eso es que me gustaba andar con una mochila, nomás cargándola. Pero como ahora ya no la cargo, porque ya no puedo. Ya no me dan trabajo en ninguna parte, pues ya qué. Ahora ya es para aquí, no, pues aquí la hago. Por otro lado y aquí, para allá, para la baja, y para Zongora, para Zinaloa, para Nayarito. Y pues, nos echaba la migra, y vamos, a lo mejor nos echaban hasta Veracruz. Y ahí venimos. Vuelto. Bueno, en ese tiempo no, porque la gente era buena. ¿De qué era? Bueno, en ese casi quedaba uno. Yo aquí no conocía a nadie cuando llegué. Y allí en todas las garitas, saliendo a las garitas, ahí estaba uno que le echaba en el patio. Y allí en ese patio, allí había todo lo que uno quisiera. Y allí había música todos los días. Música día y noche. Y allá en la noche, yo arriba en las gradas, quitaba mis zapatos, y allí me dormía. Y allí amanecía en la mañana, y allí almorzaba. Pero no había nada, toda la gente buena, donde quiera. Y ahora no, pues ahora queda donde puede, no puede estar en ninguna parte. Y así, ahí tenía un libro, y pues ya se me perdió. Y ahí había yo recetas, y a veces me echaba de las recetas que había yo, que no eran peligrosas, de hierbas o así. Y ahora los hacía. Me dijeron todo porque, porque, que no, que no tiene puertas. Y ahí me dijeron todo. Pues cada rato, cada rato se meten. Pues por eso es que le echaste a cocinar alrededor. Porque, pues, porque los ratas, pues yo, yo no, yo no tenía asina, tenía las puertas, tenía todo. Pero por los ratas no, y pues, si. No, pues hay unos, es que, porque acá los vecinos que me ayudaban, se murieron, puye. Aquel de la esquina se murió, este de la esquina se murió. Este que vivía aquí, también, enseguida para allá, también se murió. Ellos me ayudaban mucho. No, pues los ratas, pues si los conozco, pues, yo no supe ni que nacieron. Pero, pues, ¿qué, qué, 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 si es que se hagan un con eso? Les hagan un nada, que ahorita. Pues nada, yo, como el basón, nomás pensando. Pues empezar a ver, qué, qué, cómo se hace uno para, 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 para el perien. Sí, esa es la humedad. Yo llevo, llevo un tercio de fierritos y me llevo a la llave y se sacó la tortilla. No, ya, ni luz tengo. Pues es que, dice yo, pues, yo solo, pues nomás me echaba la mochila, el alentador. Y con familia, no, está mal. Y ahora que se hace uno viejo, pues sí. Pues no, ya no, nunca había tenido problemas hasta ahora, hasta ahora. Y ahora sí, ya, me dicen. Bueno, ya, yo le dije, pues, ya lo que quieras, yo ya no puedo hacer nada. Pues sí. Yo le dije, ya, pues mira, que tengo que ir. Yo le dije, ¿sabes lo que decir? Que ya déjenme morir y ya hacer cosas y cosas, yo nomás las llevo. Cuando vienen, no traigo nada. Y cuando me vayan, no llevo nada. Porque me dijeron que entré y ya le dije, que dejara limpio, no limpio. Y le dije, no limpio, porque dije, la madera, ponese algo, pues son los frijones, con la madera. Y le dije, luego, le dije, tengo por ahí ladrillos y bloques y varillas. Además hay una chambita de un trabajito, pues lo hago, quizás el pasito, pero lo hago. Quizás hago para comer. Digo, y voy y lo tiro, entonces, ¿y dónde va a comer? A mí no me da nada en el gobierno, no me da nada en nada. Porque los vecinos no quieren el cochinero, ¿no? Los vecinos no me dan nada, mis vecinos tampoco. Los vecinos no me ayudan con nada, ni en los vecinos tampoco. Y yo así estoy viviendo. ¿Quién sabe? Me fui allá a la oficina y ya me dijo el hombre, no, pues, no, le dije, pues, tú solo vas juntando basurita. Digo, pues así le hago. Aquel basurita le hecha el pote y le hecha la basura. Y pues lo que lo mando ahí está, pero no lo quiero tirar porque a mí me sirve para trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!